Vuelve aquel que es consuelo, derrapa inteligente Llevo guardando mierda en mi mente Tiempo a, tiempo a hablar, tiempo en este momento Ejerzo lo que mejor se hace, ruborizo tu piel Con el rap como arma, y sinceridad en mi alma Guardo la esencia, la dualidad por norma Bien y mal en esta obra, para los buscadores de realidad Traje estilo personal, profesional, calidad y cavidad A la fusión, no el mestizaje, no difusión a este mensaje Hardcore por homenaje, sin alcalaje Mi materia rap se eleva, a mentes en otras esferas Más allá del perrea, traje brea Mi track crea ansiedad, en la comunión de las almas La esencia del mal, en las mayores bajezas del hombre Retorzan huerfanos de personalidad Entre esencia fecal y sal fuman Bombo y clap desde mi forma fetal Ya no hubo ni habrá paz Cuando las trompetas del fin de los días callen Verás mi nombre grabado en las cadenas Montañosas de dragones, espina dorsal Mi dorsal es el 10, estoy en el modo red Campeón, asalto tu pantón Profanador de templos es mi don Horrorcore, mi religión Fiel al estilo 90 por mi honor Es mi esencia, su olor, mi presencia Sutil vuelve al mic, sube al podio Ejerce el monopolio, el origen del bombo Mi capitolio, te expolio Tu carne exfolio, no hay mensaje de paz Traje maldad al rap, odio La vacuna interpreta este episodio Negligencia médica en el tracklist Sangre, vísceras, no es nada chic Virus, porto, microchic Llega el día del fin, para tantos MCs Alejaros de aquí, esta bomba daña vuestra Bateria gris, venís a por mí Una vara de almendro y este talento para combatir Alaba mi hit, el averno es mi sweet Y sweet home Alabama Sweet home tus ganas de enfrentarte a esto No hay pasteleo, detesto tu estilo romántico Feo y tus clases de solfeo Amad el castaca, el que ye mis cojones Gastan tracas, pierden dones No busco ovaciones, mi arena son competiciones Pero desde el callejón de atrás Donde espero cortar tu yugular Tu cabeza reducir entre cal Caníbal como Aníbal, aspiras al SIDA Mi tormento, publicarlo y darle salida Son formas legales de expresar una vida emocida Escupo sangre y odio en mi saliva Sutil en el micro Sauna sound Cito 2012 Negligencia médica Más hardcore 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 Más hardcore